Hola, familias de North Charleston. Soy Anita Huggins, superintendente del Distrito Escolar del Condado de Charleston. Me emociona compartir que es un nuevo día para la asociación entre North Charleston y CCSD. Estoy encantada con las reuniones periódicas que tenemos el alcalde Burgess y yo y los puntos de contacto habituales que he programado con algunos miembros de su Consejo Municipal. Esta misma semana presenté al Consejo Municipal una actualización sobre el estado de las escuelas en North Charleston, con las próximas recomendaciones de la Comisión Conjunta de North Charleston y los muchos proyectos que ya tenemos planeados. El distrito se compromete a asociarse con padres, funcionarios electos y educadores para garantizar que todos nuestros alumnos, especialmente aquellos en North Charleston, tengan acceso a una educación de clase mundial en instalaciones de última generación. Para ser claros, al distrito le queda mucho trabajo por hacer en North Charleston, pero estamos comprometidos a hacerlo. Me gustaría brindarles una actualización sobre el estado de nuestras escuelas en North Charleston, con miras a elevar el rendimiento general. Nuestras escuelas primarias están mostrando un fuerte crecimiento en los niveles de rendimiento de los alumnos. Como saben, los resultados de fin de año en 2023 registraron avances históricos en el rendimiento estudiantil en CCSD. De hecho, apenas el año pasado, en esta misma época del año, proyectábamos un aumento del 4.3% en la preparación para la lectura en las escuelas primarias de North Charleston. Este año proyectamos un aumento del 13.4%. Estamos emocionados de ver lo que hacen nuestros alumnos de primaria. Estamos viendo proyecciones similares en matemáticas. El año pasado proyectamos un aumento del 3.8% y este año esperamos ver un aumento del 11.8%. En las escuelas intermedias, los puntajes MAP de los alumnos de North Charleston aumentaron un 12% en lectura con respecto a esta misma época el año pasado y un 9% en matemáticas. En las escuelas secundarias de nuestro vecindario de North Charleston, hemos visto un aumento en los puntajes de los exámenes de fin de curso en tres de las cuatro materias evaluadas. Sabía que los alumnos de North Charleston que asisten al Cooper River Center for Advanced Studies tienen acceso a 10 trayectorias profesionales, que incluyen programación y desarrollo de software, ciberseguridad, tecnología de medios, tecnología, tecnología mecatrónica y electrónica, logística global y gestión de la cadena de suministro, colisiones automotrices, construcción de edificios, ingeniería, ciencias de la salud y ciencias biomédicas. Actualmente tenemos más de 400 alumnos inscritos en CASI. De ellos, casi 300 ya han obtenido sus certificaciones OSA 10 y los alumnos han obtenido otras 549 certificaciones profesionales combinadas. Pregúntele al consejero vocacional de su hijo cómo puede asistir también en ALCAS. El distrito se complace en ofrecer servicios de Rally Head Start a nuestros ingresos más bajos durante todo el verano. Y estamos encantados de compartir que tanto Midland Park como Mary Ford son reconocidos a nivel nacional como acreditados a través de COPNIA y la Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños. Con nuestro nuevo modelo ponderado de financiación estudiantil, estamos asignando aún más fondos a las escuelas para atender a nuestros alumnos con discapacidades, nuestros alumnos multilingües y los alumnos que son personas en situación de pobreza. Una vez aprobado, el presupuesto para el año fiscal 25 asignará $15,271,383 dólares adicionales solo en las escuelas de North Charleston, para ser utilizados a discreción de nuestros directores de North Charleston y sus grupos de partes interesadas. Este verano, también lanzaremos una iniciativa realmente interesante que solo está disponible en North Charleston, nuestra iniciativa STEM de deportes electrónicos. Hemos identificado un patrón de alimentación distinto de la escuela primaria Hunley Park, la escuela secundaria Zucker y la escuela secundaria Abistal. Los alumnos participarán en la primera experiencia de aprendizaje de videojuegos de su tipo en un entorno altamente organizado. Los alumnos comprometidos participarán en campamentos de verano y clubes extracurriculares. No solo estamos trabajando con alumnos de maneras nuevas e innovadoras en North Charleston, sino que también estamos quitando algo de tierra y mejorando las instalaciones. Estamos entusiasmados con la nueva escuela primaria Ladson, que actualmente se está construyendo, y próximamente nuestra expansión Stahl High School tendrá capacidad para 600 asientos adicionales junto con un nuevo auditorio. Estamos expandiendo a la Deer Park Middle School para incluir una cafetería y educación musical. El corredor de Dorchester Road pronto verá nuevas escuelas primarias en el recinto de Lambs que consolida Hunley Park Elementary School y Lambs Elementary School. Estamos entusiasmados con la nueva escuela primaria E.C. Cochrane, fase 1, y una nueva escuela secundaria Morningside. En Corwin Elementary School esperan con ansia su nuevo salón de usos múltiples y circuito para automóviles. También planeamos realizar varias mejoras deportivas, para incluir la adición de una pista en el estadio de cuatro y mejoras en los campos de North Charleston High School, Stahl, Military Magnet y Academic Magnet. Es un nuevo día en North Charleston, y le agradezco que nos haya confiado la educación de su hijo. Estamos emocionados de ver lo que les depara el futuro. ¡Gracias!